Hola, bienvenidos a Siempre Fashion con Bea, el espacio en el que la moda es cercana, práctica y divertida. Y es un espacio que se nutre con sus preguntas. Sí, con todas esas inquietudes de moda y estilo que ustedes nos comparten a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Hoy el turno es para Lusa Baena. Lusa se pregunta específicamente sobre la tendencia y el uso de las botas texanas. Ese calzado que se incorporó a nuestro ropero desde el año pasado y llegó con tal contundencia que aún sigue presente. Para que nos ayuden a encontrar una respuesta a esa inquietud de Lusa, invité a una marca y aquí está con nosotros Silvia Molina, su diseñadora. Silvia, bienvenida. Hola Beatriz, gracias por invitarnos. Encantados de tenerte aquí con este hermoso camino de botas que da inauguración a nuestra pasarela. Silvia, ¿qué ha pasado con esta propuesta, con esta tendencia de las botas texanas que a veces genera tanta duda? Beatriz, pues yo creo que la duda se genera básicamente porque estamos acostumbrados a que se usaban los vaqueros, con jeans, con chalecos de flecos. Pero más o menos desde que vienen siendo tendencia los festivales de música al aire libre que se han visto, por ejemplo, usar las texanas con vestidos o con unas prendas más vaporosas, pues se ha ido incorporando mejor en nuestro vestuario. Claro que sí, porque la gente pensaría que están, digamos, solo circunscritas a la finca o al rodeo, como ocurre en Estados Unidos con los vaqueros y a estas actividades más campestres. Pero nosotros en la ciudad podemos darles una nueva interpretación que creo que es una palabra que te gusta mucho. Exactamente, precisamente nuestra propuesta es hacer una reinterpretación de las botas texanas, porque si ven son un poco diferentes en el tema de colores, de combinaciones, con detalles de tacón diferentes. Entonces es hacerlas un poquito más fashion para que no sea solo pues como ese aire solo ganadero, campestre, sino más fashion. Vamos a responder específicamente ese detalle que nos está preguntando Lusa Baena y es las uso con jeans y con qué prenda superior. Entonces primero digámosle con los jeans, con qué más las podría usar, qué prendas superiores, pero le vamos a abrir un abanico de oportunidades a Lusa Increíble. Claro que sí, por ejemplo, con jeans, pues la camisa blanca que no nos puede faltar en el closet es perfecto pues para que tengamos un look como muy casual y muy bien logrado. Adicional con blazers, pero pues la invitación de verdad de la tendencia es a juguemos con vestidos, cortos, shorts, mini faldas o inclusive pantalones no jeans, sino pantalones más cortos como tipo capri. Y esto nos hace enriquecer mucho más el look de acuerdo a la tendencia pues que ahorita se ve con las vaqueras. Claro que sí, si ustedes están mirando el detalle de las botas que nos propone hoy Silvia Molina, notarán algo muy particular. En una de ellas está el color verde menta y además hay palabras como alma libre o amor o la palabra que la persona quiera porque además son personalizadas. ¿Cómo lograste llegar a estos diseños tan específicos? Beatriz, siempre pensamos precisamente en bueno, si está bien hay una tendencia, pero cómo hacer que nos veamos diferentes y que no sea todos hacemos zapatos texanos como todo el mundo. Entonces ahí es donde buscamos el juego de color, de contrastes, de texturas, porque eso es lo que finalmente enriquece el diseño y lo que como marca nos ayuda pues como a dar un nivel diferente. Silvia, para ir finalizando y respondiendo a la pregunta de Lusa Baena, unos jeans muy ajustados, si quieres que la bota vaya por encima de los jeans deben ser muy ajustados, una camiseta ligera, una camisilla y un blazer irá estupendo. Y para quienes tengan esa otra duda que surge mucho, soy bajita, ¿qué voy a hacer? No me gustan las cañas altas o las cañas medianas, pues hay una buena galería de tobilleras además de las que tienes tú que van a ser muy funcionales para la figura. Exactamente Beatriz, es jugar, es empezar a jugar como con las diferentes alturas, pues ya sea en vestidos o en pantalones o en jeans y con los colores que finalmente, tú sabes que ahorita los zapatos se volvieron los protagonistas de los looks, entonces jugar con esos contrastes de color nos ayuda a enriquecer nuestro outfit. Silvia, muchas gracias por acompañarnos, pero especialmente por enriquecernos tanto el panorama del estilo con estas propuestas. Gracias a ti Beatriz por invitarnos. Bueno y si ustedes como Luz Abaena tienen una pregunta, una inquietud de moda que quieran resolver aquí en Siempre Fashion con Bea, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico beatriz.arango.telemedellin.tv o a través de nuestras redes sociales. Sus preguntas componen las costuras, el tejido de nuestro espacio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.